Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Millones de mexicanos, entre ellos nosotros, claro está, escuchamos su mensaje, ahí en donde nos regaña y también amenaza, porque hay muchos que están en contra de la militarización propuesta por el presidente de la República. Entre esos millones nos encontramos nosotros. Déjeme decirle que en general, desde luego, los ciudadanos de este país no admitimos regaños de nadie y en particular los medios de comunicación que hacen periodismo tampoco. Más aún, lo rechazamos. Incluso he de decir que nos incentivan que refunfuñe usted contra la propia libertad de expresión, porque podemos o no estar equivocados en nuestras definiciones políticas, editoriales, en el caso nuestro, ciudadanas, en el caso de cualquier paisano nuestro también. Bien, pero lo importante de ello es el respeto de la pluralidad y no confundir la disciplina ni el orden con su orden y con su disciplina, la castrense, la militar, esa que es la que rechazamos. Dije hace unos minutos que podríamos equivocarnos en el ejercicio de nuestra opinión y ahora digo que en particular en relación con el poder que está adquiriendo la bota, la bota verde en nuestro país, no estamos equivocados. No estamos equivocados porque alguien que se dice demócrata siempre tiene que dejar de lado, más aún como lo hacemos nosotros, rechazar el imperio justamente militar, ese que ha alentado Andrés Manuel López Obrador, siguiendo la ruta, la batuta de los gobiernos populistas latinoamericanos que siempre se van acompañando del propio ejército y en su discurso delirante el pueblo para cimentar ahí el ejercicio de su poder y socavar justamente la libertad de expresión, entre muchas otras cosas. Porque estamos hablando dentro de la tesitura, desde luego, de la libertad de prensa, pero también como ciudadanos, como muchos de los que ahorita nos están viendo y coinciden con nosotros para reiterarle a usted que el libre tránsito no puede ni debe estar en entredicho, que la visión autoritaria que implique un orden y progreso, se decía, ¿se acuerdan? También con la dictadura brasileña de hace ya varias décadas, es algo contrario justamente a la dignidad humana y la democracia implica, desde luego, el poder de los civiles sobre la bayoneta y los cascos. Por eso, no estoy exagerando si le digo también que en estos momentos hablo a nombre, ya le dije, de millones de mexicanos, pero también lo hago a nombre de este proyecto editorial y acaso sobre todo. A nosotros no nos van a callar, ni para alertar y poner nuestro granito de arena en contra de la militarización de nuestro país, ni para someternos a estos amagos y a estas amenazas que las dijo usted ayer, pero que también en las redes sociales se ha difundido a través de un boletín de la propia Sedena que nos pide, así amagando a todos los ciudadanos, cuidar lo que decimos en las redes y cuidar que no les moleste en las redes a una tercera persona, en este caso, desde luego, a la institución castrense. Pues déjeme decirle que, aunque le moleste, usted es y debe seguir siendo un peón de la democracia. Que este talante político del que ahora goza usted es momentáneo, porque los funcionarios, como la vida misma, son pasajeros, pero la cultura que en este país hemos construido en favor de la democracia, tiene larga data y profundas raíces. Por eso, jóvenes, mujeres y hombres, maduros, viejos, independientemente de nuestra edad, incluso de nuestra profesión, estaremos defendiendo la democracia y exigiendo justamente a la oposición encontrar los polos fundamentales para constituirse en un referente que enfrente esta larga noche que nos ha dejado a nosotros vivir un drama. Así es como le reitero a usted y a ustedes también que nos están viendo en estos momentos, nada ni nadie nos va a amedrentar en el ejercicio de la crítica, en el ejercicio de nuestro punto de vista que refleja la impudicia de este gobierno y su desvergüenza. Hoy, se ha perpetrado una alianza. Una alianza que nosotros advertimos era la de fondo con mucho y que va por México y había integrado al PRI. Esa alianza precisamente es entre el tricolor y morena, el primor. Mientras estamos grabando este video, en la Cámara de Diputados, legisladores de la Revolución Democrática y de Acción Nacional, también algunos PRIistas se manifiestan en contra de la presencia del Ejército Mexicano hasta 2029. Ellos tienen también nuestro reconocimiento, como lo tienen todos aquellos que aquí abajo comentarán rechazando el arma sobre las ideas, que tenemos claro que todo esto se debe a la ineficacia criminal del gobierno, que habiendo primero dejado y alentado a la delincuencia organizada, ahora entonces se encuentra el pretexto para colocar al Ejército. Y todos aquellos mexicanos también que pueden estar confundidos porque ven la inseguridad en este país permeando y que entonces puedan llegar a considerar la existencia del Ejército en las calles, es precisamente la manipulación que ha ejercido el tirano presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque primero regaló pinole y ahora vende el agua. Es decir, primero habló de abrazos y no balazos, dejó creer ser como nunca antes la delincuencia y ahora, claro, tiene la medicina que según él es la militar. Así el gobierno es el causante tanto de la propia delincuencia que fue creciendo como del Ejército en las calles para resguardar el poder presidencial. A todo eso nos enfrentamos, de ese tamaño es el error de millones de mexicanos el que cometieron al momento de asistir a las urnas. Pero la propia dinámica social ha ido poniendo en orden las cosas. Y estamos seguros que nosotros vamos a aportar con nuestro garnito de arena para que junto con millones de mexicanos defendamos la democracia y al final de esta larga noche en penumbras amanezca la democracia como el principal valor de unidad y reconciliación entre los mexicanos.